Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. Estamos de manteles largos porque hoy nos acompaña una mujer similar. Con un gran talento a la que le tengo muchísima admiración y también le agradezco su amistad. Me refiero a Laura Esquivel, a esa escritora, pero ¿qué escritora? Díganme, ¿qué no ha leído su obra como agua para chocolate? Así es que nos espera una sabrosísima y suculenta conversación con ella. Por otra parte, escucharemos los comentarios de Alejandro Ordóñez, que hará en torno a la obra de nuestra distinguida invitada. La mesa está puesta, así es que los invito a que pasemos ya. Laura Esquivel irrumpe en el mundo literario mexicano en 1989. Hasta ese momento, su nombre es conocido por pocos. Laura Esquivel aparece sin pertenecer a grupo alguno de las letras mexicanas, sin nadie que la apoye o la padrine. Se presenta con una novela que marca un hito en el ámbito editorial, como Agua para chocolate, que parte de una feliz conjunción, la de la inteligencia con la sensibilidad, que le sirve a Laura Esquivel para construir una historia de amor. Laura Esquivel ha confirmado sus virtudes con otras obras suyas, como La Ley del Amor, Tan veloz como El Deseo, Malinche, los cuentos de Estrellita Marinera e Íntimas Suculencias, donde insiste en que nuestro mundo necesita el surgimiento del hombre nuevo. Laura Esquivel sabe que la cocina, junto al amor, guarda verdaderos placeres y exquisita sabiduría. Con nosotros, Laura Esquivel. Querida, Laura, admiradísima, amiga, estamos muy reconocidos de que nos acompañes. Y quisiera, así para abrir boca, preguntarte qué importancia tiene en tu vida la literatura, la gastronomía, y cómo pudiste crear ese género tan novedoso en esas entregas mensuales. Ese libro que conmocionó y que sigue siendo un hito en la literatura mexicana. Cuéntanos, platícanos, quisiéramos saber mucho de cómo surgió y cómo lo concebiste. Pues fíjate que la verdad, en la familia de mi mamá, la tradición culinaria es enorme. Hay grandes cocineras, grandes cocineros. Entonces, para mí, yo crecí ahí viendo a mi mamá trabajar en la cocina. La cocina era el lugar donde se recibía visitas, donde uno pasaba la mayor parte del tiempo. Y para mí fue un lugar, en verdad, muy importante en mi desarrollo. Después, bueno, yo pertenezco a toda una generación que pensó que todo lo que valía la pena, por lo que valía la pena luchar y vivir, estaba fuera de la casa. Que teníamos que salirnos y que dentro de la casa solo había represión, solo era una cárcel espantosa donde las mujeres no tenían ninguna opción de demostrar qué pensaban, qué podían actuar y que había que cambiar el mundo y el mundo se cambiaba afuera. Y bueno, por mucho tiempo me alejé de la cocina. Pero cuando me convierto en madre, fue una maravilla porque regreso y entonces la conexión con este espacio, que es todo un laboratorio de alquimia, es un lugar increíble, para mí fue muy fuerte. Y entonces yo quería compartir estas reflexiones sobre lo que significa la cocina con todo el mundo y de ahí empiezo a trabajar la idea de narrar una historia de amor y al mismo tiempo que narro una historia de amor, narrar recetas familiares. Es lo mismo. Yo creo que todos tenemos nuestro pasado encerrado en recetas de cocina. ¿Cuándo te casaste? ¿Cuándo te bautizaron? ¿Cuándo tuviste tu graduación? X se preparó o preparó, alguien preparó para nosotros un festejo, un festín. Y ahí es donde se conecta la cocina con lo que somos, no solo a nivel familiar, yo creo que sí somos a nivel orgánico, físico, pero a nivel social también. Somos lo que comemos, somos lo que producimos, cómo lo repartimos. Y en este momento, bueno, a ver si tocamos también el tema gravísimo del maíz transgénico. Como sociedad, ¿qué importancia le damos a la Tierra? ¿Cómo nos relacionamos con ella? Y esto reflejado en la literatura yo creo que es parte de lo mismo. Claro que sí. Y bueno, ya que comentas esto, a mí me gustaría mucho saber tu opinión en estos momentos de crisis terrible, en donde sin duda los precios del petróleo, la crisis económica, viene también a complicar y a hacer todavía más difícil la situación alimentaria, ¿no? Y que realmente de eso, tú que eres una experta en este tema, me gustaría que nos contaras. Pues mira, yo participo en el movimiento de Sin Maíz No Hay País. Creo que ese es un movimiento importante y creo que nuestro pasado cultural está ahí en el campo, sobre todo en el maíz, que se supone que Quetzalcóatl lo regala a los hombres. Es un bien que nos es dado y el maíz no se reproduce por sí mismo. Sí necesita la mano del hombre para que pueda nuevamente sembrar. Y creo que ha perdido este carácter sagrado en el momento que las semillas son estériles. Yo creo que solo a una sociedad muy enferma se le ocurre fabricar semillas estériles y que ya no puedes tú sembrar nuevamente a menos que se la compres a un laboratorio. Yo creo que eso es muy grave. Hemos llegado a un momento en la sociedad en que los valores están muy trastocados. Tienes mucha razón. Me gustaría seguir con esta conversación. Nada más pasamos a una pequeña pausa para continuar con nuestra interesante charla, que es un tema muy interesante, trascendente. Y tú qué salida le ves, qué propuestas hay, ya que estás en esta lucha de sin maíz no hay país, porque es cierto, somos la cultura del país, del maíz. ¿Y qué podemos hacer, Laura? Quienes amamos a nuestro México y nos preocupa, ¿qué hacer? Pues yo creo que, bueno, por un lado es presionar para que el gobierno tome medidas precautorias, medidas que en verdad impidan la llegada de este tipo de maíz. Y por otro lado yo creo que todos podemos sembrar. Yo intenté, no con mucho éxito, lo confieso, porque no sé bien, estoy aprendiendo. En el jardín puse mi milpita, pero los maíces me salieron, me faltó el abono, me imagino. Me salieron chicos los maíces, pero hay que estar cuidando. Nosotros yo creo que podemos preocuparnos también de tener semilla sana, de preservarla. Hay muchas organizaciones que lo pueden uno ayudar. La gente de Greenpeace está haciendo un trabajo sensacional. Entonces hay que buscar, acercarnos a los campesinos que también tanto saben y tratar de buscar a nivel, por un lado gubernamental y por el otro, de la sociedad civil. Pues sí, yo creo que es momento de conjuntar muchas voluntades porque estamos en un momento muy difícil. Y bueno, pues yo leí, vi tu película, es un clásico, se ha convertido y bueno, sabemos el éxito que ha tenido a nivel internacional. Y hay una serie de ritos como los sabores de tu tierra, de guahuila, el chorizo. ¿Qué te evoca? ¿Cómo lo concibes? ¿Qué te trae? ¿Qué recuerdos de tu infancia, de esa vida tan hermosa y tan intensa? Fíjate que cuando yo escribí como obra para chocolate, la gente inclusive creía que yo era una señora viejita que se había dedicado a escribir sobre su vida y se sorprendía, pero usted es muy joven, pero refleja muy bien ese ambiente. Digo, por supuesto, porque me encanta escuchar y a mí me encantaba escuchar a mis tías y cómo le hacían y cómo preparaban y los peroles, cómo se ponían en el patio enorme y tenían que cubrir para hacer el dulce de nuez con piña, con sábanas viejas porque los borbotones te quemaban, cosas así que todo eso a mí me encantaba. Y bueno, para mí las recetas familiares obviamente me remiten a momentos de mi infancia muy agradables. Por eso empiezo y cierro con mis recetas favoritas, la de las tortas de Navidad, es una receta familiar que no sé a quién se le pudo ocurrir mezclar sardinas con chorizo, pero es una gloria. Y el chorizo es el chorizo norteño, hay que hacerlo, yo lo hago cada Navidad, es el ritos, el chorizo. Por cierto, nunca mencioné que es con sardinas en tomate, porque bueno, para mí era tan obvio. Claro. Bueno, ya las nuevas ediciones ya sale que es en tomate. Y bueno, cierro con los chiles en nogada, que es otra de las recetas favoritas. Y que tiene en relación obviamente con mi historia personal. El sabor a la patria, ¿no? Sí, sí, sí. Y como en torno a la mesa nace el amor, a veces también se clausuran ciertas relaciones, ¿verdad? Pero se reafirma la amistad, es muy bello. Mira, tenemos que ir a un corte y regresamos con nuestra amena charla. Laura, ¿tú cómo percibes la gastronomía y la literatura actual en nuestros días? Pues mira, yo creo que estamos viviendo tiempos de fusiones, de integración, de, bueno, por otro lado también de separatismos y gente que trata de poner barreras, límites. Es muy curioso que de nuevo están surgiendo este tipo de movimientos, pero hay otros que siempre han estado integrando. Yo creo que nuestra cocina es una cocina de mestizaje y nuestra literatura también. Y actualmente, bueno, nos están llegando otras influencias. Antes era difícil conseguir ingredientes, por ejemplo, orientales o de la India. Ahora no, hay una gran facilidad y, por ejemplo, yo tengo varias recetas de Thai-Mex, que la cocina Thai me encanta. Y bueno, esta mezcla ha venido a enriquecer. Yo creo que esa es la maravilla de los tiempos que nos están tocando vivir. Y por otro lado, estamos viendo tiempos muy desafortunados, pero para mí el poder es estar en la cocina, que es el último reducto que nos queda para compartir la generosidad, para ejercer, perdón, la generosidad, para sentar a la mesa a alguien y darle de comer en estos tiempos en que hay millones que se mueren de hambre y que se nos debería caer la cara de vergüenza y de que no podemos hablar de desarrollo mientras la gente esté sufriendo de hambre en el mundo. Entonces, por un lado, tenemos esta urgencia de sentirnos nuevamente parte de una comunidad, de entrar en comunión, rescatar ritos, rescatar ceremonias, sobre todo estas, que nos conectan con la parte más de supervivencia, más elemental, pero que también nos conectan con el espíritu. La nutrición no es nada más física, es espiritual. Y de ahí, bueno, se puede bordar una nueva manera de compartir y de vivir. Así es. Sí, porque nuestros antepasados nada menos contemplaban a la cocina como esta comunión, ¿no? Exacto. Con la divinidad y era todo un rito sagrado que siento que quienes amamos a nuestro país, por lo menos intentamos, claro está sin perder de vista, como tú dices y bien señalas, que vivimos momentos muy difíciles en donde tenemos esa obligación de pensar cómo ayudar a la gente que no cubre sus mínimas necesidades, eso es importantísimo, pero tenemos la obligación de honrar nuestras tradiciones y tú como nadie lo has hecho, de veras que me siento muy orgullosa de una mujer que ha sabido, pues, a través de tus libros, dar a conocer muchas recetas, que eso es fundamental y es importantísimo. Y para ti, por ejemplo, de tu infancia, en tu familia, en tu día a día, ¿qué es lo que te gusta cocinar? ¿Cómo es la vida de Laura Esquivel en torno a la cocina? Mira, me encanta de repente elaborar las recetas tradicionales mexicanas o de mi familia y seguirlas al pie de la letra, pero lo que más gozo es abrir el refrigerador y ver qué tengo y a partir de ahí ese día crear algo, ¿no? Hay veces que lo anoto y hay veces que se me va, pero yo creo que la creación dentro de la cocina es infinita. Con día tú puedes crear, con los mismos ingredientes, infinidad de platillos, también dentro de la literatura es lo mismo, o sea, tienes, las posibilidades son infinitas de la urdimbre, del tejido entre las palabras y entre los cuatro elementos de la naturaleza que entran en juego a la hora de cocinar. Y así como para hacer una síntesis, ¿qué podrías decirle a nuestro público? ¿Qué representa para ti, en síntesis, a modo de despedirnos, qué es para Laura Esquivel, la gastronomía, la cocina? Pues mira, yo tengo una anécdota, espero que nos dé tiempo, es una anécdota zen, que la trasladé a la cocina, la anécdota es que hay tres hombres que están pegando ladrillos, llegan con el primero y le dicen a usted, ¿qué está haciendo si yo pego ladrillos? Al segundo le preguntan a usted, ¿qué hace? Dice, yo estoy levantando un muro. Y al tercero le dicen, ¿y usted qué está haciendo si yo estoy construyendo una catedral? Y entonces yo lo traslado a la cocina, a la primera mujer le preguntarían, ¿usted qué está haciendo? Y diría, cocinando. A la segunda mujer le dirían, ¿y usted qué está haciendo? Bueno, estoy haciendo la comida para mi familia. Y a la tercera le preguntarían y ella respondería, yo estoy realizando una ceremonia de amor con el universo. Y yo creo que ahí es la manera en que uno puede realizar la misma actividad, pero darle un sentido trascendente. Trascendente y poético. Realmente nos quedamos con ese regusto maravilloso y con esa gran sensibilidad que te caracteriza. Agradecemos mucho, de verdad, que nos hayas acompañado aquí en este programa, El Sabor del Saber. Y te felicitamos por todos tus éxitos. Gracias. Y deseamos que se multipliquen por ese espíritu y esa generosidad que te caracteriza. Gracias. Gracias a ustedes también, Marta, y ojalá que también este programa siga mucho tiempo más, porque así a falta. Y una gente como tú y como Alejandro, que tanto saben de nuestra cultura y que tanto la promueven. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues los invitamos a que continuemos con el segmento de Alejandro Ortórica. De la cocina a las letras, en ese tránsito inacabable que adopta Laura Esquivel, que es gozoso y que nos permite justamente comprobar que los sabores le dan vida a la literatura, y que más allá de eso, ella los profundiza en Íntimas Suculencias, uno de sus libros que se anuncia como un tratado filosófico de la cocina. Y lo es, porque ahí ella nos habla de ese hombre nuevo que hace falta que llegue a este mundo, que transforme estas realidades para bien. Ese hombre nuevo que tiene que congraciarse con su pasado, que debe recuperar los sabores perdidos, que debe vivir a fondo, y que debe establecer ese vínculo de la vida como arte, y que además es importantísimo que equilibre estas realidades que van de la emoción a la razón, de lo material a lo espiritual. Y que, en todo caso, es un hombre cuya nacionalidad sean los sabores adquiridos en la infancia, más que hablar de un territorio geográfico. Y a fin de cuentas, como lo dice ella, lo importante es qué come el hombre, con quién lo come y cómo lo come. Pero también en Agua, o como Agua para Chocolate, para decirlo mejor, que es otro de sus exitosísimos libros, ella vuelca todo ese pasado familiar, sus obsesiones, esperanzas, y todo lo que representa para ella la pareja humana, su importancia, y muy especialmente la certeza de que las emociones se pueden transmitir a través de los alimentos. Igual, puedo mencionar La Ley de la Vida, una de sus novelas, muy interesante porque es un ejercicio experimental, digamos de multimedia, donde se mezcla el cómic con la música, y desde luego la literatura, y donde también, aunque no es el centro del argumento, pero es inevitable esta referencia gastronómica, y aquí ella se detiene para decirnos que el pan y la tortilla, a fin de cuentas, son producto de un mestizaje maravilloso y mágico que ya no tiene barreras y que ya no tiene guerras que sostener en términos de qué cultura da uno y qué cultura da el otro. Pero también como prologuista, recuerdo el libro de recetas para el cuerpo y el alma, donde habla de los tés y de esas ramas, frutos, hierbas y flores que no solamente son para comer, sino que sirven para los remedios que tienen que ver cuando hay dolor del alma o cuando hay alguna melancolía, nostalgia o sufrimiento. Y cierro propiamente con su obra más reciente, La Malinche, donde esa legendaria y maravillosa mujer, que es La Malinche, pues también se duele de que el alimento, el maíz, sea menos importante que el oro para aquellos españoles que llegaron por primera vez a tierras americanas. Y que ese fuego que enciende la mirada y que nutre y purifica los alimentos para el cuerpo y para el alma, hayan sido también el elemento destructor en esa conquista. En todo caso, una obra llena de sabores, de vida, de hogar, de amor, como ingredientes de una fórmula inequívoca para la felicidad. Una obra cuya moraleja, en todo caso, es que en la vida, desde el principio y hasta el final, debe llevar el sello propio, el sello de los sabores, nosotros mismos, hechos una realidad inmensa e inacabable. Amigas, amigos queridos, si de sabores y saberes se trata, nadie mejor que Laura Esquivel para tratar estos asuntos, ¿verdad? Ha sido un privilegio hablar con esta talentosísima escritora a quien le agradecemos mucho nos haya acompañado. Por otra parte, estamos muy contentos de escuchar los puntos de vista de Alejandro Rodolica en relación a la obra de nuestra distinguidísima invitada. También, les recuerdo que visiten mi página de internet en donde encontrarán siempre recetas sazonadas con mucho cariño para deleite de toda la familia. Y, bueno, por supuesto, que me despido con una reflexión a la mesa y a la cama una vez se llama. Que la pasen muy bien y hasta la próxima los esperamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video